Solo somos tú y yo Cojones Si va acompañada de un numeral, tiene significados distintos según el número utilizado Así, uno Significa Caro o costoso Valía un cojón Dos Significa Valentía Tenía dos cojones Tres Significa Desprecio Me importa tres cojones, un número muy grande más Par Significa Dificultad Lograrlo me costó mil pares de cojones El verbo cambia el significado Tener Indica Valentía Aquella persona tiene cojones, aunque con signos exclamativos puede significar Sorpresa Tiene cojones Poner Expresa un reto, especialmente si se ponen en algunos lugares, puso los cojones encima de la mesa También se los utiliza para apostar, me corto los cojones, o para amenazar, te corto los cojones El tiempo del verbo utilizado cambia el significado de la frase Así, el presente indica Molestia o hastío Me toca los cojones, el reflexivo significa Vacancia Se tocaba los cojones, pero el imperativo significa Sorpresa Tócate los cojones Los prefijos y sufijos modulan su significado A Expresa Miedo Acojonado Des Significa Cansancio o risa Descojonado Udo Indica Perfección Cojonudo I Aco Se refiere a la Indolencia o abulia Cojonazo Las preposiciones matizan una expresión D Significa Éxito Me salió de cojones O Cantidad Hacía un frío de cojones Por Expresa Voluntariedad Lo haré por cojones Hasta Expresa Límite de aguante Estoy hasta en los cojones Con Indica Valor Era un hombre con cojones Sin Cobardía era un hombre sin cojones Es distinto el color, la forma, la simple tersura o el tamaño El color violeta expresa Frío Se me quedaron los cojones morados La forma Cansancio Tenía los cojones cuadrados, pero el desgaste implica Experiencia Tenía los cojones pelados de tanto repetirlo Es importante el tamaño y la posición, tiene dos cojones grandes y bien plantados Sin embargo al tamaño máximo, tiene los cojones como los del caballo de espartero, que no puede superarse, porque entonces indica Torpeza o vacancia Le cuelgan, se los pisa, se sienta sobre ellos, e incluso necesita una carretilla para llevarlos La interjección Cojones Significa Sorpresa Y cuando uno se haya perplejo lo solicita, manda cojones En ese lugar reside la voluntad y de allí surgen las órdenes, me sale de los cojones En resumen, será difícil encontrar una palabra, en castellano o en otros idiomas, con mayor número de acepciones Que riqueta del idioma, eh Es verdad, la de veces que utilizamos esa palabra Sin darle, o sea, dándole mil y una acepciones Mil y una acepciones, sí, sí